María de Buenos Aires de Buenos Aires soy yo Yo soy María de Buenos Aires Si en este barrio la gente pregunta quién soy Pronto me pierden los abuelos La sembras que me envidiarán Y cada mazo a mis pies La sembras que me envidiarán Todo un rato en mi trampa de caer Yo soy María de Buenos Aires Soy la más bruja cantando y amándote bien Si el bandoneón me provoca, tiara tatá Lo muerto fuerte en la boca, tiara tatá Con diez espasmas en flor que yo tengo en mi ser Siempre me digo, dale María Cuando un misterio me viene trepándome Vos sueños, sueños que nadie jamás soñó Yo canto un tango que nadie jamás cantó Porque mañana es hoy con el ayer después de Yo canto un tango que nadie jamás cantó Yo canto un tango que nadie jamás cantó Y cada mazo a mis pies Yo canto un tango que nadie jamás cantó Yo soy María, de Buenos Aires De Buenos Aires, María, yo soy tu ciudad María, tengo María, tararaval María, noche, morría, pasión fatal María del amor, de Buenos Aires Soy yo